Hola, soy Alejandro Ánimas, soy profesor de ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México y acudo a esta invitación del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia para hablar sobre una recomendación, en este caso será de cine, y hablaremos de la película Roma de Alfonso Cuarón. La película Roma, para poner un poco el contexto, habla de una colonia, la colonia Roma en México, una colonia creada en los años, a principios del siglo XX por las élites porfiristas, que luego sería habitada por las élites revolucionarias y que después en la transformación con el paso del tiempo vendrían a vivir la gente que venía del centro de diferentes estados al centro del país, luego vendría la parte de la época de la bohemia, de los artistas, y hoy en día recuerdo un poco de todo. Es un centro donde hoy se puede hablar de gastronomía, de arte, de cultura, en fin, es una zona muy bonita, calles amplias, con muchos árboles, es un museo urbano, en cierta manera, y también ese es el escenario donde José Emilio Pecheco centra su maravillosa historia de las batallas del desierto. La película de Alfonso Cuarón refleja su infancia, vivida en esta colonia. Todos sabemos que Cuarón ganó el Oscar, ganó premios FAPTA, Goya, Venecia, etc. Pero lo importante no son los premios, sino que ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva a México de los años 70. Es una maravillosa recreación de tiempo, espacio, de lo que sucedía en esas épocas en México. Es una película que nos lleva a los recuerdos, nos lleva a la nostalgia, nos lleva en ciertos momentos al dolor, y pues bueno, es una época donde las familias, recordaremos los que fuimos niños en esa época, cómo nos sentábamos en un sillón alrededor de la única televisión que había en la casa para ver el programa que se transmitía en vivo y que todo el país lo veíamos. No eran épocas donde cada quien podía ver lo que quería en su dispositivo, sino que era parte de la gran familia mexicana, la gran familia revolucionaria, como le llamaba el gobierno. Esta película se centra en la historia entre la servidumbre y la familia. Cómo se van dando estas relaciones de afecto, pero también estas relaciones de servidumbre, donde la familia la siente parte de su propia familia, pero a la vez son separados. Esto se refleja, por ejemplo, cuando en las noches la servidumbre duerme no dentro de la casa, sino en un cuarto construido exprofeso, que está fuera, que está en la azotea, y que no tiene baño, y que son distintos. Estamos juntos, pero diferenciados. Me parece que este es el centro de la nostalgia de esta película, donde es como una especie de downtown Navy mexicano, donde en lugar de castillo es una casa, donde en lugar de realeza es una familia de clase media. Pero la relación entre la servidumbre y la familia son estos extraños nexos de amistad, de afecto y de cariño que se tienen unos con otros. También refleja la película una parte de la violencia que se podría ejercer desde el Estado en esa época, de manera cruel y de manera que incluso hasta sorprendente para muchos de los que vimos esta película en su momento. Me parece que esta película, se la recomiendo ampliamente, tiene un espíritu universal. Me parece que nos refleja tanto a los mexicanos como también a los latinoamericanos. Y su repercusión es tanta que me hace creer que también buena parte del mundo les llegó el mensaje de Cuarón de nostalgia, de recuerdo, y de estas contradicciones sociales que siempre existen. Recuerden, la película Roma, a los Homes, Cuarón el director, una película mexicana que se las recomiendo al 100%. Muchas gracias.